¡Suscríbete al canal! Por supuesto queremos que usted y nosotros nos mantengamos con salud y que mejor que estamos arrancando la semana con jugos que sean 100% naturales y que tengan un beneficio, en este caso vamos a enfocarnos a la digestión de nuestro cuerpo. A la digestión, pues ahí está, para todas las personas que el fin de semana a lo mejor comieron cosas que no debemos de comer, tal, a lo mejor una pisotota o unas hamburguesas o papitas fritas y eso que... Todas esas frituras. Que el fin de semana estamos buenos para... y luego el lunes ahí andamos batallando un poquito. Sufriendo. La manera para prepararlo sería la siguiente, se lavan y se desinfectan perfectamente los ingredientes. Con la ayuda del extractor se obtiene el jugo de las zanahorias, después se vierte el jugo obtenido en la licuadora junto con los trozos de papaya, se mezcla con agua y miel al gusto. Recomendación, tome al instante, al momento de tener síntomas o dos veces por semana como método preventivo y esto, bueno, es para cuando usted anda ahí con problemas de indigestión. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues manos a la obra entonces, vieja. ¿Qué te ayudo? Así es, vamos a... ¿Te ayudo con la papaya? Sí. Yo te ayudo con la papaya. Si quieres, depósita la caja en el... Sí. En lo que es... Yo te... aquí te trabajo la papaya. Tú trabajas. En lo que tú trabajas la zanahoria, va. Perfecto, me parece perfecto. Papayita. Oye, la papayita es bien buena, ¿verdad? Es bien sabrosa. Muy sabrosa. Tiene muchas propiedades la papaya, entonces hay que ingerir papaya, de preferencia diariamente. ¿Ustedes cuántas ingieren a la semana, Rubén? ¿Cuántas papaya? ¿Usted come papaya en la mañana, en la noche, a qué horas? De preferencia dicen que en la mañana cuando... Lo primero que tienes que hacer es papayita, ¿no? Supuestamente. Frutita. Dicen, dicen. Bueno, pues ahí está. Y es que tiene mucha fibra la papaya. Entonces trate de conseguir papaya para tener todos los de esos ahí en su casita. Ok, voy a vaciar poquito... Poquita agua. Sí. Oye, vieja, ¿le vamos a poner miel hoy? ¿Quieres? Si quieres, ponle. No, no sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues sí. Aquí está ya la miel. Vamos a vaciarle un poquito de miel. Bueno, pues de hecho, fíjate que la miel es buena, ¿eh? Que nos da energía. Mira. Nuestro diseño, mira. Por el medio, así. Esto es arte abstracto. Y no es de Hitler, es hecha por mí. Muy bien. Ahí está, ya le puse un poquito de miel. Oye, queremos saludar toda la producción del Cafecito de la Mañana. Mira, te extrañamos, güewín. Ay, cómo eres feo. Güewín, te extrañamos aquí abajo en el estudio, güewín. Güewín la ponen. Bueno, entonces, para no extrañarlo tanto, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Como que está... Él está presente. Como que él está presente, el presente. ¿Quién no vino? Ay, Marco Polo. Casualmente... ¿Ahí? ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve, güewín? Ah, qué bonito, güewín. Aquí nos acompaña, güewín. Que está cubriendo al flojo de Marco Polo, ¿verdad? Que supuestamente pareció malito. Ay, por favor. Pues sí, malito, crudito, ¿qué? Pues sí, crudito. Está malito. Ay, no. Oye, si sabes tú, ¿les platico algo? Oye, les platico... Qué raro que en lunes, efectivamente. Oye, ¿tí sabías tú que regresé a mis clases de cubano? Regresaste tú. Ya regresé a mis clases de cubano, porque ya es que las dejé un tiempo por estar tratando de aprender el alemán. ¿Recuerdas? Sí. Alemán, alemán, alemán. Bueno, este... Bueno, pues ahí la llevo. A ver, ¿tú qué opinas, eh? Mírale, ahí va usted. ¿Qué opina con mi cubano? A ver. ¡Hola, chico! ¡Ay, Dios mío! Ahí la llevo, ¿sí va? Sí, va el alemán, o se te hizo que batallé, batallé un poquito. No, 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 vas fluido, vas fluido, pero es que tienes muy buen maestro. Mira, ¿quieren conocer al maestro de Pepe? Sí, muestra, es mi nuevo maestro, vamos a conocer a mi nuevo maestro de cubano. Mira, ahí les va. Ahí está. Él es mi nuevo maestro. Se vino desde Cuba hasta Guaritos a darme clases, pues para aprender a la perfección lo que es el cubano. Bueno, entonces hay saludos para mi profesor, se llama Giliberto, Giliberto, Giliberto... Arriaga. Arriaga. Vale. Oye, no, saludos. No, gracias para Deyanira, una amiga y que me pasó la foto. Me dijo, ya sé, ya descubrí quién es el profe de Pepe Barbosa. El culpable. Del cubano. Oye, Sergio Yervides nos escribió a Facebook, Cafecito de la Mañana, y te mandan saludos, Rubén. Dicen que qué bueno, que aproveches cada vez que te acercas a Ale, y se aprovecha, tú que puedes. Y lo dice también, ya sé, dice Sergio Yervides, ándale, Sergio, órale, pues gracias. Dice, por eso empezaron más tempras, porque Pepe no tiene que rasurarse. Por eso es una buena causa y ahora sí llegó muy tempranito. Ándale. Ándale, qué más, Sergio. ¿Pinta por qué? ¿Verdad lo habrá dicho? Bueno, bueno, pues es que uno hace muchas cosas en la casa. Mara Unzueta dice, hola, buenos días. Buenas, disculpa, ¿quién le arregla? Ah, esa es una pregunta para ti. A ver. Buenos días, por favor me pueden decir quién le arregla el cabello a Alejandra Durán, que quién te arregla el cabello. Para no ir, no se crea. Para ir, para ir. Alejandra Escamilla, Alejandra Escamilla, pero ahorita sale, ahorita sale los, ahorita más adelante le doy los datos. Pues de una vez, de una vez. ¿De una vez? ¿De quién? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues de una vez aquí, pónganme los datos, por favor. Y, pues él, le recuerdo que es el experto en la materia en maquillaje y peinado. A lo mejor usted está próxima a casarse o vas a tener una quinceañera y quiere lucir espectacular. Bueno, pues ve con él y que haz tu cita con el experto, están apareciendo en este momento los datos. Y la verdad es que sí, se esmera mucho para que tu apariencia sea la adecuada. También si quieres un cambio de look sería muy buena opción, ir con Alex Escamilla. Ahí está, Alejandra Escamilla, un saludo a mí, Alex. ¿Sabes qué? Quieren un saludo y un beso de Alejandra para Edgar Loya, quien es camillero. Camillero, enfermero. Ah, y para Agustín, es que vienen dos nombres. ¿Para los dos? Para Agustín Pacheco, quien es enfermero, y para Edgar Loya, que es camillero. Ah, muy bien, muy bien. Mándales un beso, mijas. Te están pidiendo un beso. Claro que sí, para el enfermero y el camillero. Pepe, Pepe, Pepe. Saludos. Dice, Leticia Valenciano, buenos días, Ali, Pepe, quisiera que mandara un saludo a Viridiana y Sofía Torres, que si le mandas un beso cochinón, Pepe, por favor, dice que estás muy guapo, gracias. Y saludos a Wally, saludos a Wally, ahí está Wally. Claro que sí, mija, ¿a quién le voy a mandar el beso? A Viridiana y Sofía Torres. Claro que sí, mija. Me limpió el huevito que yo. Uy, feo, 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 acabó, mija. Ahí está, mija, con mucho cariño. Y luego dice Guillermo Alfredo Hernández, saludos de parte de la familia Arguejo, que los vemos todos los días, gracias, están disfrutando el cafecito de la mañana. Felicitaciones, muy buenos días, me pueden felicitar a mi hija Sheila Sofía Zúñiga Luevano, ya que el sábado cumplió sus nueve añitos. Mija, felicidades, que cumplan muchos, muchos años más. También, felicidades para... Para Alejandro Ortega Guerrero. Ajá, sobrino de Richie Ortega. Quien es, ay, mira, está cumpliendo 18 años, es sobrino de nuestro productor, uno de nuestros productores, Ricardo Ortega, ahí está en pantalla. Muchas felicidades de parte de la familia Ortega, de tu mami, de tus abuelitos, bueno, de tu abuelita, de tus tíos, de toda la familia y de la producción de aquí del cafecito de la mañana también. Muchas felicidades. Oye, es bien chavito. Sí, ¿cuántos cumple? 18. Ah, pues su mayoría de edad. Felicidades, ¿sí se parecen, a mí? Bastante. Bueno, dice, dice, hola, muy buenos días, quisiera mandar un saludo a mi hijo Miguel Hinojos, que cumple 11 años y quisiera que Alejandra le mandara un beso. Claro que sí. Un besote. Ya estuvo, muchos besos también, ¿no va? Y rápidamente, Obed García, que se comunicó y ahí nos dejó un link, yo creo que para, en los próximos programas sí lo estaremos pasando, es un video muy padre, ahí lo estaremos pasando, Obed, pero muchas gracias por estar ahí al pendiente. Y, ¿qué te parece si también lo recordamos al público televidente, dónde es que realizamos el jugo delicioso del día de hoy? Me parece excelente idea, pues dónde es que lo realizamos, como siempre, como todos los días, Cocinas Integrales Deluxe se hace presente en el cafecito de la mañana. Y seguramente no solamente aquí en el estudio, seguramente también será presente en su casa o está próximo a estrenar casita. Usted ya está planeando una boda y, como dicen, el casado casa quiere y es importante que su vieja o su viejo, porque no se sienta cómodo en una cocina donde pueda realizar, pues, sus desayunos, sus cenas, sus cocteles, sus huevitos, lo que usted quiera realizar los tamales. A lo mejor hoy ya van a preparar tamales, que ya vienen las fechas de los tamalitos, que hay personas que no les gusta comprarlos, les gusta prepararlos, que mejor que hacer una cocina que sea multifuncional. Váyase con los expertos en Cocinas Integrales Deluxe, usted también viva deluxe, el placer de elegir siempre lo mejor. Así es, y fíjate que el día de hoy preparamos tres, 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 tres juguitos, bueno, un juguito, pero estamos con... ¿A Edwin no le vamos a dar? ¿A Edwin? No, ¿verdad? Ay, no, no tenemos patí, güey, güey, pero... No tenemos patí, güey, ahí te damos un patí. Pero ahorita te damos otra cosa. Mejor vamos a invitar a nuestra invitada especial el día de hoy, Luli Hicks, bienvenida, Luli. Luli, le damos la bienvenida, aquí está mi Luli, ¿cómo estás, mi Luli? Muy bien, gracias a Dios. De la que te salvaste hoy, ¿va, mi Luli? Sí, ya te estuve viendo, Pepe. Me porté bien hoy, Luli. Sí, es que te tengo miedo, pero Ale me defiende, Ale me defiende. Buenos días. Buenos días, Luli. Pues no hay plazo que no se cumpla, Ale, vengo a decirles que hoy inicia nuestra gran feria de la queratina brasileña, Brazilian Blowout, con un material, un producto netamente italiano y una aplicación para que tenga su cabello hermoso para estas navidades, ya empiezan las fiestas, Ale, ya empiezan las posadas al ratito y siempre vamos a andar detrás de la plancha y con este tratamiento no hay necesidad. O sea, da brillo, sedosidad, cuerpo, te da todo lo que tú deseas en tu cabello para que te hagas muy, muy, muy buen look. Y luego, con el clima aquí tan extremoso de Ciudad Juárez, que mucho calor y luego que mucho frío, se reseca el cabello bastante mi Luli y es importante darle tratamientos y aparte darle vitalidad y aparte si te vas a ahorrar tiempo en la mañana para no andar tan a las carreras, porque eso es uno de los beneficios de esta queratina, el Brazilian Blowout, es para esto, para que tu cabello de la misma manejabilidad que va a adquirir y la sedosidad, bueno, pues ya no tienes que utilizar tanta tenaza, tanta plancha, tanta secadora, porque ya al natural te va a quedar lacio el cabello. Así es y sobre todo que con esta humedad se quita totalmente el frizz, entonces tiene muchas cualidades por las cuales no lo debemos de aplicar y recuerden, es tan solo esta semana en Celebrity Torres, en las mañanas de nueve y media a doce y media o en la tarde de cuatro a siete, seis veinticuatro cuarenta y cuatro noventa y nueve, inclusive el sábado vamos a estar todavía aplicando este tratamiento y es de nueve a tres para que hagan su cita ahí por favor con Chayito. Oye mi Luli, yo tengo entendido que la semana pasada hubo mucha demanda, que hubo varias personas que estuvieron hablando de ese teléfono y estuvieron apartando su cita, su espacio. Así es. Es una maravilla que estés aquí con nosotros y que reiteres que aún hay lugar para las personas que estén interesadas para que se apresuren, ahí está apareciendo el teléfono en pantalla y hagan su cita, como quieran se acomodan en Celebrity, ¿verdad? Así es, claro que sí, ya saben que estamos muy atentos a atenderles y a que siempre salgan satisfechos con los trabajos que les hacemos ahí. Efectivamente, bueno pues ahí está como siempre Celebrity tirando la casa por la ventana para que usted luzca espectacular y es que en Celebrity te queremos ver triunfar. Ándale pues mi Luli, pues échele, entrele al juguito que prepara aquí mi vieja. Gracias, es para la indigestión. Que ya acá prepara los jugos bien ricos. ¿Qué tal comiste el fin de semana? Muy rico. Muy rico. Ah, bueno. Te va a ayudar. Bueno, pues ésele pues. Arrancando la semana, saludito. Vámonos a una pausa y regresamos. No se vayan. 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 No se vayan.